El presidente francés François Hollande declaró tres días de luto nacional en Francia a partir del sábado por el atentado terrorista ocurrido la noche pasada en el puerto sureño de Niza, que causó la muerte de al menos 84 personas. El anuncio fue realizado por el primer ministro francés Manuel Valls en una declaración a la prensa luego de un consejo de defensa del gobierno galo celebrado esta mañana en el Palacio del Eliseo. El duelo comenzará oficialmente mañana sábado y se extenderá hasta el lunes 18 de julio. Valls anunció además que el gobierno presentará el próximo martes un proyecto de ley al Parlamento galo para ampliar tres meses más el estado de emergencia vigente en el país desde los atentados de noviembre del año pasado.